Papelito, que tú usas mi guía, úsalo la novenida, por adelante y por atrás. Papelito, papelito, que tú usas mi guía, úsalo la novenida, por adelante y por atrás. Me encanta la picardía de las tres muchachas. Así que papelito, papelito, ¿no? Yo no tengo papelitos, pero sí tengo dos entradas. Tengo dos tickets que nosotros estamos regalándoles a las personas que vienen acá a esta noche tonight. ¡Aplauso para ustedes! A todas las personas que vienen acá, tenemos dos entradas que las vamos a rifar durante toda esta semana para que vayan al concierto de Huizín y Yandel, que tendrá lugar el 17 de septiembre a las 8 de la noche en el American Airline Arena. Anselmo se las va a hacer llegar. Y ustedes, señores, todo el que quiera venir acá a participar en nuestro programa, pues puede hacer las reservaciones aquí a Mega TV. Ahí tienen el teléfono en pantalla. Y ahora ha llegado un momento cumbre en este programa. El momento de recibir al político más prominente de los últimos años. Un hombre que surgió del pueblo, señores. Y según él mismo dice, hoy por hoy, se ha convertido en la mano derecha. Nada más y nada menos que del presidente Obama. Que pase Yeyo Vargas, del Partido Huele Peo. ¡Bota, bota, bota, huele peo! ¡Bota, bota, huele peo! Mi amor, yo me paré y todo para recibirlo porque a mí me encanta bailar. Y verdaderamente, Yeyo, que usted es un virtuoso del baile. Para mí es uno de esas palabras. Yo siempre me paro cuando veo a una mujer bailar también. Yeyo, ¿y cómo está usted, Yeyo? Yo lo extrañaba. ¿Cómo está usted? Te respondo infraganti, Daisy. ¿Qué me responde? Que te respondo infraganti, Crazy. ¿Cómo que Crazy? Yo me llamo Daisy. Crazy quiere decir loca. Ah, pero espérate, espérate. Mire, 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 mire Crazy. Como dijera el gran filósofo Fernandito Villalona. Aquí el que no está loco, hay que ponerle camisa y fuerza. Mira, yo te voy a poner una ejemplitud para que te des cuenta, mira. Ok. Para que tú veas que todo el mundo aquí está loco, mira. Tú veas cómo es la vaina, mira. Yo lo coloco y tú lo quitas. ¿Cómo va a bailar? Yo lo coloco y tú lo quitas. Todo el mundo está loco aquí, Lazy. ¿Y vas a hacer un merengue con eso? Bueno, yo sé que tú eres mi colega y tú estás en la vaina del conductismo. Yo te quiero dar un consejo a ti. A ver, Yeyo, a ver. Cuando uno no puede, cuando uno está en este negocio, lo único que no puede hacer es robar cámara. No robe cámara, Lazy. Porque mira, yo conozco un tigre amigo mío que lo acaban de meter y preso por robar cámara. Ah, ¿y tu amigo trabaja en la televisión, Yey? No, no, él trabajaba en Best Buy. Que ahí se lo robaba. Que ahí se lo robaba, Lazy. Pero ese es otro tipo de robo de cámara, ese es otro tipo. Bueno, bueno, Crazy, hablando como lo lomo. Sí, yo sigo diciéndome, Crazy. Ya que tú mencionaste esa vaina. A ver. Tú me puedes decir tranquilamente, ¿cuál es mi maldita cámara, Lazy? Mira, Yeyo, tu maldita cámara es la número 3, Yeyo. Es la número 3. La mía es la 2. Es la 2, mira qué numerito es ese. Pero Yeyo, a ver. A ver. Qué novedad usted me trae, porque siempre trae noticias por acá. Sí, señor. Mira, Crazy, primero que nada y antes que después, yo te traje hoy una noticia muy importante. Tú sabes que durante la campaña política electoral de mi compadre Obama, la oposidad y sus tres tractores se llenaron la boca diciendo que mi compadre no iba a defender este país, porque decían que mi compadre no mataba ni una mosca. Qué cosa tan grande. Lazy, y yo te traje hoy una prueba invidente o inclusiva de mi compadre Obama cometiendo un insecticidio. Así se tabla, a ver, mira ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Mira cómo no va. Hey. Uh, R. Sorry. Sorry, I'm going to start over. Hey. Get out of here. That's the most persistent drive I've ever seen. Nice. Wow, y ello, tremenda rapidez la de Obama. Mira, esa, 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 ese, ese, ese video, esa cosa que tuviste ahí, se ve como se vio en esa figura A y quedó indemostrado la valentía y la rapidez que tiene mi compadre Obama. Es, ese hombre es, ese hombre es más veloz que una película de, de Chucky Chan, pero, 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 cámara rápida. ¿Tú viste como? Sí. Yo he descubrido, yo he descubierto que mucha gente se ha aprovechado de mi compadre Obama vendiendo productos con fines de pulcro, que tienen su imagen, zapatos, muñequitos y la vaina. Y tú ves con la, 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 la situación esta de la mosquita muerta. Sí, ¿qué pasó? Mi partido va a sacar a la venta un nuevo producto. No. Que ya está aprobado por mi compadre Obama, lo que él todavía no lo sabe. Y es nada más y nada menos que el matamoca presidencial. Mira cómo es la vaina. Uy, niño, pero qué curioso. Mira cómo es la vaina. La cámara, la cámara, la cámara, ¿eh? Ay, qué curioso está eso, Yeo. Mira, con el reloj de él y todo. Ojo. Esta es la mano más rápida del mercado. Pero, ojo, oye. Mira, tiene hasta las huellas genitales de mi compadre Obama. No, genitales. Sí, 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 sí. ¿Eh? Esta, esta es la mano original del tigre. ¿Cómo que la mano original? ¿Usted le cortó esa mano al presidente? Y después tú dices que tú no eres crazy. ¿Cómo yo voy a hacer esa vaina, loca? Ay, Yeo, pero... Oye, el problema es que me dice original porque cuando la vio me dijo, coño, Yeo, que original te quedó eso. No, pero es verdad que es original, ¿no? Sí. Bueno, no solo eso, dojo, crazy. Esta mano es muy multifísica. Sí, ¿qué hace? Lo mismo la puede usar para matar en moca, que para rasgarte la espalda, que para rasgarte los pies. Puedes firmar cualquier tratado de ley con ella. No. Porque es la mano del presidente. Claro. O inclusive sirve también para todas las tigueritas estas que tienen Obama manía. La Obama manía. Obama manía. Y manía viene de mano. Tú ves con la vaina, ¿eh? Ah, qué inteligente, Yeo. Te pueden acariciar presidencialmente, que yo, ¿eh? Y no tiene que ser precisamente becaria. Ah, no. Yo, yo, yo hubiera querido darte una nalgadita presidencial, pero no. Entra, echas la mano al presidente ahí. ¿Eh? ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú sientes? Ay, Yeo, qué emoción increíble. ¿Qué tú sientes? Ahora sé lo que es darle la mano a un político. Oye, una moca, una moca, una moca, una moca. ¡Ay, Yeo! ¡Me va a matar! Bueno, quiero que sepa, señores, señores, que este producto va a estar a la venta por mónico precio en todos los mall green, en las farmacias SBS y todos los colmados americanos. Y ahora mismo, sin más dilatación, como dijera el ginecólogo, me voy con mi rumba para otra parte. Y mira cómo la mano toca también, mira. Tírame la música ahí, ¿loco, eh? ¡Me encanta, Yeo! Señores, mi invitada de esta noche, gracias. Mi invitada de esta noche es una vedette en todo el sentido de la palabra. Cantante y actriz con una gran trayectoria y además es una mujer muy querida por todo el público, por todos ustedes. ¡Aquí está, Mirta Medina! Muchísimas gracias, Mirta. A ti por invitar. Gracias. Bueno, yo quiero empezar a conversar contigo acerca de dos noticias. Vamos a comenzar por las noticias, que son fresquitas, fresquitas. La primera es un concierto que tú vas a hacer por el Día de los Padres, ¿verdad? Este sábado, en el Quimbaracumbara. Cuéntame eso. En el Quimbaracumbara va a ser un concierto bien bonito, muy variado, porque voy a hacer boleros, canciones movidas. Va a ir un cómico excelente que tienen ustedes por acá y que está medio loquito. También va a estar invitado, voy a hacer estrenos. O sea, va a ser un concierto diferente. Y además, en este concierto van ahí, porque voy a formar parte del documental que lo van a hacer a Meme Solís. ¡Ah, no me digas! Y entonces, tuvo la gentileza de invitarme. Y voy a cantar su canción, Llévame a tu Mundo, y entonces me la van a filmar allí en el local. ¡Ay, qué lindo! Un aplauso para Mirta, y un aplauso también para este gran compositor, para Meme Solís. Mirta, y te van a hacer un homenaje también, pero por un lugar muy frío, muy frío, por allá por Canadá, ¿verdad? Sí, un poquito, pero no voy a ir a una temporada que no va a haber frío. Que es en Toronto, es el festival de verano Tony Reyes, que va a ser en agosto, el 2 de agosto. Ahí me van a hacer un homenaje y imagínate, estoy de lo más fascinada, contentísima, por ese detalle tan bonito, ¿no? De invitarme a este año a ese festival. Y a ti te habían hecho un homenaje también en Boston, ¿verdad? Sí, eso fue el año pasado, en septiembre del año pasado. Pero este año, en el Latin Pride. Pero este año, bueno, voy a Boston. Digo, perdón, voy a Toronto. Vas a Toronto, vas a Toronto. Bueno, vamos a hablar un poquito... Bueno, a lo mejor voy a Boston también, nadie sabe. Vamos a hablar un poquito acerca de esa facilidad que tienes tú, no solamente para cantar, sino también para la comedia. ¿De dónde te viene eso, Mirta? Bueno, es algo increíble, porque de mi familia nadie tenía las condiciones, o sea, no tenían las actitudes creadas para esto, ¿no?, naturales. Yo pienso que eso a veces es innato. Y aparte se estudia, ¿no?, por supuesto. Pero yo pienso que la comedia, lo que es, hay algo en las personas que tienen como un sello, como un ángel, como algo específico, que de todo hacen un chiste, una comedia. Yo me he pasado toda mi vida riéndome de todo, por eso me siento feliciente. Pero tú sabes de lo que yo siempre me acuerdo, de un novio para Veneranda. Ay, esa es la... era muy linda, muy linda. Siempre me acuerdo de eso. Y aquí en Miami yo te vi también en una comedia musical que se llama Sorpresas. Exacto. ¿Verdad? Que tú hacías de una monja a una trastornada, ¿no? He hecho muchas, pero con Pedro Román he hecho muchísimas comedias musicales. Inclusive este año, en noviembre, también voy a hacer algo con él, una reposición de Diosas de Papel y con Iván Estebas. Voy a hacer otra que no me recuerdo todavía el título, pero sí también la vamos a hacer. Pero con Pedrito he trabajado muchísimo lo que es la comedia musical y de verdad que me encanta. ¿Y qué te gusta más? Cantar, actuar. Bueno, tú bailas también. Bueno, bailaba. Bailaba hace mucho tiempo. No era buena bailarina, ¿por qué no? Bueno, de las tres manifestaciones como comediantes, total, el baile siempre fue mi talón de Aquiles. O sea, de verdad que nunca fui buena. Quería, trataba, pero no tenía buenas extensiones. Eso sí yo pienso que nace con la persona. O sea, quizás los músculos se crean de una manera diferente o nacen con esa manera diferente. Bueno, si yo fuera Alexis Valdés seguramente te hubiera preguntado. No tenías buenas extensiones, pero ¿tienes extensiones en el pelo? No, no, no lo tengo. Puedes alármelo. Hádamelo, por favor. A ver, a ver. No, no, no. ¿No tienes? Yo tuve. Es lo único que no tengo postizo. Mirta, vamos a seguir conversando después, un ratico después. Ahora los invito, señores, a hacer una pausa y después va a venir con nosotros... ¿Quién va a venir? Mónico Pino en su faceta de compositor. ¡Ay, ya voy a venir! ¡Vamos!